Muchísimas gracias. Esta información está relacionada con la extensión en toda la campaña de vacunación que se lleva adelante a nivel nacional. Continúa hasta el próximo día 11 de diciembre. Vacunas para niños desde 13 meses hasta 4 años. Y las vacunas son sarampión, rubiola, paperas y polio. Dialogamos con la doctora María Laura Lescano, quien es la responsable de la Dirección de Inmunizaciones de la Provincia del Chaco. Esto se decidió en el COFESA. El día viernes hubo reunión a nivel nacional con todas las provincias. Y la estrategia justamente es continuar hasta el 11 de diciembre. Hay muchas provincias que no han llegado a un 50% de su población para vacunar contra sarampión, rubiola, paperas y polio. La provincia del Chaco llegó a un 63%, de lo cual también nos beneficia esta extensión de campaña. Nosotros estamos justamente llegando a 65% en el día de la fecha en esta población que tenemos 81.008 niños en la provincia del Chaco por vacunar y nos falta todavía más de 40.000 para llegar a nuestra meta. O sea que estamos hablando a más del 95%.